Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a hablar acerca de las propiedades físico-químicas de las proteínas. Ya hablamos acerca de su definición, de su estructura y ahora vamos a hablar acerca de las propiedades físico-químicas. Primeramente, su solubilidad. Son solubles en agua, aunque no como tal como los carbohidratos, monosacáridos, disacáridos, pero sí van a tener la capacidad de interactuar con moléculas de agua. Las proteínas generalmente son muy grandes, por lo que lo único que va a pasar cuando nosotros ingresamos una proteína en agua, la proteína se va a rodear completamente de moléculas de agua interactuando a través de estas interacciones electrostáticas con estas moléculas de agua que tienen carga. Y se va a ver así, la proteína en color azul con las moléculas de agua rodeando a la proteína interactuando a través de interacciones electrostáticas. También las proteínas son específicas en su función y son específicas de cada especie. Una proteína sola va a tener una función o puede tener dos en particular, pero no va a tener la capacidad de hacer la función de otra proteína que no es ella. Por ejemplo, la hemoglobina, que es la proteína que se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre, ésta se encarga de transportar el dióxido de carbono y el oxígeno y de llevarlo a los tejidos, en el caso del oxígeno, y de llevar el dióxido de carbono a los pulmones para expulsarlo. Y esa es su función. La hemoglobina no va a catalizar la síntesis de DNA, la síntesis de proteínas, eso no lo va a hacer la hemoglobina. Ella simplemente hace la función de transporte de dióxido de carbono y oxígeno, por lo que las proteínas son específicas en su función y cada especie tiene sus propias proteínas. Y esto quiere decir que a mí no me van a poder poner sangre de un orangután o de un chimpancé porque las proteínas de esa especie son distintas a mis proteínas y cuando la sangre que tiene determinadas proteínas del chimpancé ingrese a mi cuerpo, mi cuerpo inmediatamente va a detectar esas proteínas que no son mías y va a atacar esa sangre y eso va a ser perjudicial para mí porque todo eso se va a llevar a cabo dentro de mi cuerpo. Entonces cada especie tiene sus propias proteínas. Pueden ser parecidas las de una especie con las de otra especie, pero no van a ser idénticas. También las proteínas son anfóteras, es decir que pueden actuar a su vez como ácido y también como base, por lo que pueden ayudar a que en nuestro cuerpo las variaciones de pH no sean tan drásticas, sino que sean un poco más suaves. Y por último hay una relación estrecha entre su estructura y su función. Es decir, si yo le cambio a una proteína su estructura, voy a afectar su función. La hemoglobina que tiene esta estructura, una estructura cuaternaria de cuatro subunidades terciarias, su función se va a ver afectada si la estructura de las subunidades cambia. ¿Por qué? Porque la proteína tiene una forma determinada de tal manera que le permite captar el oxígeno y el dióxido de carbono en su interior. Si nosotros, por ejemplo, la hemoglobina la agarramos y la estiramos como una proteína fibrosa alargada, lo que va a pasar es que no va a poder captar ni el dióxido de carbono ni el oxígeno. Y de esta manera nos damos cuenta de que hay una relación estrecha entre su estructura y su función en cada proteína. Si cambiamos la estructura, afectamos su función, no la va a poder llevar a cabo. Hasta aquí llegaremos en este video, si te gustó dale like, suscríbete a mi canal. Vamos a ver después las funciones de las proteínas, así que no te lo pierdas, nos vemos en la próxima.